Muy buenas tardes de aquí de antemano, dándole un cordial agradecimiento a todas esas organizaciones que nos han apoyado en este evento, como a los bomberos, la Policía Nacional, los capellanes de paz, los defensores de derechos humanos, gracias a Dios por permitir hacer esta hermosa obra. Vinieron más de 20 peluqueros, hemos traído cantantes de música cristiana, hemos estado bendecidos, aquí les vamos a dar un zancocho para esas personas, porque la verdad, como dice la palabra, los obreros, la miel es mucha y los obreros son pocos. Gracias a Dios por permitir tantas cosas tan bonitas y por utilizarnos como instrumento. La Fundación Deportivo y Social para la Paz de Colombia sigue con ese sentir de poder ayudar a la gente necesitada, con el apoyo de los capellanes. Muchas gracias, le damos a toda esa gente que ha hecho posible esto también. También le damos gracias a la doctora Marilyn, que nos ha apoyado también en este evento. La verdad, es una mujer de admirar, porque tiene una humildad, mejor dicho, hermosa. Gracias, le damos a todos y seguimos, seguimos haciendo esta hermosa labor. La Fundación Deportivo y Social para la Paz de Colombia.